Durante la audiencia número 58, el gobernador del estado, Gavino Cue Montegudo, señaló que para enero de 2016 se tendrá definido el lugar para el Centro Cultural y de Convenciones para Oaxaca, dado que se está en la etapa final del análisis del lugar donde sería construido, verificando que se cuente con todas las condiciones, desde el uso de suelo, estudios de impacto ambiental, que el terreno sea propiedad del estado, entre otros. Se tuvo que hacer la consulta, vimos varios lugares donde poderlo realizar y estamos ya valorando cuál de esos lugares que tenemos o alternativas podemos tomar la decisión en las próximas semanas, en enero para ya en función de las necesidades que tenemos, como se habían resuelto allá arriba en el Centro de Convenciones, pues poder atenderlo. Porque estamos viendo que el terreno donde vaya a ser sea propiedad del gobierno del estado, no tenga problemas de ninguna naturaleza, que no haya árboles para que no vaya a haber ningún problema. Entonces estamos viendo varias opciones y de las opciones que estamos viendo y ver dónde se adecua más rápido el proyecto. Entonces estamos ya en la recta final para tomar una decisión en los próximos días. Por otra parte, y ante las amenazas de grupos inconformes como el Magisterio Oaxaqueño y los desplazados de San Juan Copala, de boicotear la noche de Rábanos este 23 de diciembre, señaló que cualquiera está en la libertad de manifestarse. Sin embargo, estos grupos han sido atendidos siempre. Lo que el gobierno no puede hacer es cumplir las exigencias que están fuera de su alcance como terrenos excesivos en costos que piden los desplazados. Asimismo, enfatizó que no se estaría dañando al gobierno del estado de Oaxaca, sino a los oaxaqueños que hacen la noche de Rábanos. Bueno, si se quieren expresar en la fiesta de todos los oaxaqueños, están en su derecho. Oaxaca es un estado donde la manifestación es libre, lo pueden hacer. De hecho, no tienen que manifestarse, son atendidos acá cuando quieran. Por eso son las audiencias públicas. Están allá afuera, los ha atendido todo el tiempo. Lo que no estamos obligados es a cumplir lo que ellos a fuerza quieren, terrenos costosísimos, predios que no. El gobierno no tiene posibilidades de dar. Entonces, ellos los hemos atendido, se les da alimentación, se les da salud, pero lo que no puede el gobierno es resolver temas con dinero y comprando tierras que no podemos comprar en lugares donde a veces no los acepten. Finalmente, dejó un mensaje de Navidad y Año Nuevo para los oaxaqueños. Desearles a todas las mujeres y hombres de Oaxaca que en esta fiesta decembrina la pasen muy bien en compañía de sus familiares y amigos y mis mejores deseos para que el próximo año sea un año de paz, tranquilidad para Oaxaca, para las familias oaxaqueñas y de buenas noticias para todos los oaxaqueños con toda la cantidad de obras que se van a consolidar el próximo año para beneficio de los oaxaqueños. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Celestino Chacón.